... Hoy ha habido campeonato de robótica, alumnos de primaria y secundaria han participado en este curioso certamen que ya celebra su tercera edición. Se trata del Leco League, una forma divertida de acercar la ciencia y la tecnología. Teníamos que usar un tema de una enfermedad y tratarla con la tecnología y hacer una idea como un proyecto nuevo. Teníamos un problema que hay mucha gente que lo hace así, ¿no? El motor que vaya así, girando. Pero nosotros, mediante un sistema de poleas, hemos hecho como una carretilla para que sube y baje verticalmente para poder meter más fácil. Las piezas así. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Luego veremos cómo han pasado la mañana estos estudiantes apasionados de la ciencia y de la tecnología. Pero además, este domingo y tras la inauguración oficial de ayer, se ha puesto en marcha el AVE a Valencia desde Madrid, que acerca el centro de la península a las playas levantinas. El primer tren con pasajeros ha partido de la estación Joaquín Sorolla a las 8 de la mañana. Tras parar en Requena y Cuenca, ha alcanzado Puerta de Atocha a las 9 y 51, un minuto antes del horario previsto. La crisis económica afecta a todos los órdenes de la vida, incluso hasta las operaciones de estética. Se han rebajado considerablemente los retoques porque aquí también se ahorra. Donde parece que no hay crisis es en el baile o en las ganas de pasarlo bien. Anoche, unas 500 personas se lanzaron a la calle para bailar al unísono con un fin solidario. Es lo que ahora se llama un flash mob. Muy bien, es divertido. La habíamos ensayado, está muy bien. Me parece una iniciativa buena que hay que tomar y que socialmente es algo que te serviría hacer más. Pues nada de frío, ¿eh? Se va el frío, se va todo. Por supuesto tendremos tiempo para el deporte. Hablaremos con Monodio Sasuna, que quiere despedir el año, continuando con la buena racha en su estadio que ha mantenido a lo largo de todo 2010. Enfrente estará el colista con el mexicano Javier Aguirre sentado en el banquillo. En principio, Lekic apunta a titular y Aranda esperará su oportunidad en el banquillo. Ya van 45 ediciones del Día de los Montañeros. Los amantes del aire libre se han reunido hoy en torno al Santuario de San Miguel de Aralarme. Todos con gusto se han vuelto a cazar, a calzar las botas de monte. Esto viene desde hace unos 50 años, cuando estaba aquí de Capellán, Don Inocencio. Y Don Inocencio tenía mucho aprecio a los montañeros, porque además, como entonces no estaba todo esto, pues a los montañeros que subían y tal, los cuidaba. Bueno, entonces todos los años se venía a saludarle y a felicitarle el final de año y el próximo año. La Audiencia Nacional juzgará mañana a Miguel Jiménez, acusado de ocultar material destinado a la elaboración de cócteles Molotov debajo de dos coches estacionados en Villava en octubre de 2007. Según defiende la Fiscalía, Jiménez, como miembro de SEGI, que ha sido uno de los detenidos esta semana, se disponía a utilizar una serie de artefactos incendiarios artesanales contra objetivos no detallados durante las fiestas de la localidad. Según el escrito, escondió dos bolsas de plástico que contenían botellas con gasolina y ácido sulfúrico, además de un churvasquero y guantes de látex. El Ministerio Público pide ocho años de prisión por un delito de tenencia de material incendiario. Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro de Interior, se ha desplazado hoy a Afganistán para visitar a las tropas que España mantiene allí. Ha transmitido la solidaridad a los soldados que se encuentran desplegados en la base de Herat. El vicepresidente ha destacado lo importante que es que se contribuya a formar a militares y policías afganos porque entiende que esa es la misión y ese será el futuro. Esta visita, mantenida en secreto hasta el último momento por motivos de seguridad, es la primera que efectúa Pérez Rubalcaba a Afganistán. Por eso también estamos reconstruyendo escuelas, construyendo escuelas, porque reconstruir es una palabra que aquí desgraciadamente no se puede utilizar. Construyendo escuelas, construyendo hospitales, estamos restableciendo infraestructuras, construyendo carreteras, abriendo caminos que vertebran el país. El primer tren con pasajeros del AVE a partido de la estación Joaquín Sorolla de Valencia hoy a las 8 de la mañana. Tras parar en Requena y Cuenca, ha alcanzado Puerta de Atocha en Madrid a las 9 y 51 minutos, exactamente un minuto sobre el horario previsto. Durante este recorrido, el tren ha alcanzado una velocidad máxima de 302 kilómetros por hora, por debajo del límite de la línea que según ADIF se sitúa en 350 kilómetros por hora. Ha sido el primer trayecto de un AVE Valencia-Madrid después de la inauguración oficial que ayer efectuaron sus majestades los reyes. Me parece estupendo, me parece sensacional y ya era hora que hagan cosas interesantes para que la economía resurja. Sí, por supuesto, sobre todo para el turismo, viene muy bien. Quería ser el primero. Para más del 76% de los niños de entre 10 y 17 años, el teléfono móvil es una necesidad. El 27% de los menores considera que no podría vivir sin el teléfono móvil. Jonathan tiene 13 años y no sale de casa sin su móvil. Si acaso me pierdo, llamo a mi familia. No es el único. El 17% de los menores asegura que no puede vivir sin teléfono. Se ha convertido como algo imprescindible. No pueden salir de casa sin el móvil. Con lo cual también estamos creando una adicción. El 80% de los niños obtuvo su primer móvil con el regalo de sus padres. Más de la mitad de los niños de 10 años tiene teléfono móvil. Y 24 de cada 100 aseguran que recibieron un teléfono incluso antes de cumplir los 8 años. Lo utilizan a diario y sobre todo para hacer llamadas. Yo tengo tres teléfonos móviles y los suelo cambiar cada tres meses más o menos. El móvil puede ser también una herramienta de acoso escolar. Un 10% de los menores ha recibido a través del teléfono imágenes o vídeos donde se insulta o acosa a algún compañero. Se hacen fotos a las personas para burlarse de ellas. Un vídeo de una agresión y tal. Se esparció por el instituto. Terrible todo. Y otro dato que preocupa a los padres y docentes. El 55% de los menores tiene el móvil encendido hasta por las noches. Cerca de 240 estudiantes de primaria y secundaria han disputado este domingo la tercera edición regional del torneo de robótica First Lego League. Una forma divertida de acercar la ciencia y la tecnología a los más pequeños. Caras de nerviosismo, expectación y sobre todo concentración. Han sido meses de trabajo y solo en unas horas tienen que demostrarlo. 24 equipos de diferentes colegios navarros han tenido que explorar el mundo de la ingeniería para aplicarlo a la ciencia y la medicina. Aquí cada uno ha tenido que diseñar y programar su robot piezas de Lego. Teníamos que usar un tema de una enfermedad y tratarla con la tecnología y hacer una idea como un proyecto nuevo. Entonces, el nuestro ha sido sobre la tercarterapia, juntarla con los collarines y las vagas lumbares. Teníamos un problema que hay mucha gente que lo hace así, ¿no? El motor que vaya así, girando. Pero nosotros, mediante un sistema de poleas, hemos hecho como una carretilla para que sube y baje verticalmente, para poder meter más fácil las piezas así. Se puede desmontar y desmontar muy fácilmente y las pruebas son muy fáciles con él. Y no necesitamos un trasto muy grande porque si no es muy chungo. Pero no todo ha sido sencillo. También han tenido retos que superar. Lo más difícil es que te pones nervioso y no atinas a ponerlo. Las ruedas, amortucarlas bien, cerrarlas bien. Programar y que salga bien. Eso es lo más difícil. Los escolares han contado con el apoyo de un profesor que durante meses les ha estado apoyando en la preparación de las pruebas. Lo más importante ha sido el trabajo en equipo y la creación de ideas. Los tres equipos ganadores en la fase regional disputarán la gran final española a principios de 2011 en Vizcaya. Aumenta el número de morosos de hipotecas que acaban desahuciados. El Congreso quiere estudiar que se entreguen las viviendas a los bancos para zanjar así la deuda contraída. Vigilaba la sucursal durante días. Esperaba que solo quedase un trabajador y vestido como el solitario, sacaba su pistola y se llevaba el botín. Cuatro atracos y al quinto lo detuvieron. Confesó que lo hizo por las deudas que tenía su empresa de construcción. Mi padre lo que ha dicho es que si no cobra, se prende él. Él es otro empresario de la construcción con deudas. Con varios bidones de gasolina aparcó su furgoneta en la puerta del Ayuntamiento de Loeches en Madrid. En una situación tan crítica como la que vivimos ahora no hay nada que perder y permiten actuar de forma impulsiva y hacer algo que en condiciones normales ninguno haría. Como por ejemplo subirse durante casi un año a 50 metros de altura. Las noches fueron burrísimas, pero burrísimas. Teléfono en mano, así defendía un dinero que su empresa nunca cobró. Hace unos días se bajó de la grúa. Y en Sevilla, encadenado y sin ropa, este hombre pasó varias semanas a las puertas de la obra en la que trabajaba. El dinero que le debían tampoco llegó. No tenían problemas para hacerse unos retoques de estética. Como buen espejo del alma, la cara es lo que más nos operamos los españoles. Es lo primero que se ve. Lo que más se denota el cansancio que tiene. Y de ella, tenemos claro lo que nos afea. La nariz. Pero aunque hay verdaderos abonados al quirófano... Sí tengo pacientes adictos. Y eres capaz de decirle, mira, fulanita, no te operes porque no lo necesitas. España tiene 15 países por delante en intervenciones estéticas. Hay mucha crisis para meterse en cirugía estética. El descenso del 26% de cirugías el año pasado lo confirma. Los bancos no están, digamos, facilitando ese tipo de créditos. Más baratos y menos arriesgados para conseguir un cuerpo 10 son los tratamientos no quirúrgicos. Un poquito de relleno en la cara, unos pequeños retoques. Solo de toxina botulínica, en 2009 se aplicaron 80.000 unidades. Muy pocas en hombres. Y más satisfechos consigo mismos... No conmigo a ver nada. Sinceramente, porque me veo fantástico. Solo son uno de cada 10 pacientes de estética. Ayer les hablábamos de que los navarros nos gastaremos unos 57 euros de media en la lotería de Navidad. Quizás una forma de acabar con la crisis. Hoy hemos querido saber en qué lo invertiríamos si fuésemos los afortunados con el premio gordo. ¿Qué haríamos si nos tocase la lotería de Navidad? ¿Viviríamos como un marajá? ¿Nos despediríamos de nuestro jefe a la francesa? ¿O simplemente lo meteríamos en el banco del tío Gilito? Muchas preguntas, pero seguramente muchos se reirían del precio de las viviendas. Algo que pensamos cuando tenemos dinero en nuestras manos. Quizás un piso, por ejemplo. Tiene su hipoteca, su piso y eso, pues ayudar. Hacer viajes es otro de los sueños. Un viaje con mi familia, sí. Aunque lo más recurrente es tapar agujeros. Pagar unas cuantas deudas que hay. Me figuro que como todos tapar parte de los agujeros que tenemos. Tapar algún agujerito. Tapar huecos. Los más solidarios lo reparten entre familiares. Pues para mis hijos, hijos. Por desechos a los hijos. Ayudar a los hijos que se han metido en piso. O incluso en obras de caridad. Pensar que hay gente que necesita más cosas que tú no es fácil. Y si hablamos de dinero, cuesta más. Pues mira, yo ayudar, porque he estado cinco años en Ecuador, ayudar a los de Ecuador. Aunque los hay que prefieren quedarse como están. Virgencita que me quede como esté. Dale como están los tiempos. La realidad del trabajo diario, que es lo importante. La gente sueña con que le toque, pero ya compran lotería. Navidad puede ser que me toque porque voy a jugar. La lotería de Navidad a mí me gusta, más que a mi marido. La verdad que no. Que no, que es imposible que me toque porque no juego. Eso sí, los que compran esperan ilusionados que el sorteo les llene los bolsillos y les quite las preocupaciones. Y el gordo se ha adelantado en la localidad Palentina de Gardo. Allí un agraciado percibirá más de 43 millones de euros al ser el único acertante de primera categoría en el sorteo del Euromillones. Nadie sabe quién de sus conciudadanos ha sido el agraciado. El boleto ganador fue validado en la administración de lotería número 3. Además, en España se han registrado otros dos acertantes de segunda categoría, validados en Cambrils y Badalona. La Dirección General de Tráfico refuerza los controles de alcoholemia por las fiestas de Navidad. Víctimas de la carretera colaboran con la Guardia Civil en esta campaña. Álvaro cuenta su historia y confía en que su mensaje llegue a los conductores. Que no beban la gente y, bueno, en caso que beban, que cojan otros medios, que yo cambié mi vida, mis ruedas de los coches, las cambié por la silla de ruedas. Junto con la Guardia Civil colaboran la campaña navideña que la DGT inicia en Navidad, fechas en las que el consumo de alcohol aumenta. La función fundamentalmente es preventiva para que el conductor se conciencia de que no puede beber vidas alcohólicas. Conduciendo bajo los efectos del alcohol se multiplica por nueve las probabilidades de sufrir un accidente. Los conductores más concienciados buscan alternativas a la hora de coger el coche si han consumido alcohol. Todo es en taxi, si no nos ponemos de acuerdo. Aunque muchas veces el miedo a conducir no es por riesgo de sufrir un accidente. Tiene más miedo a perder el carnet que al emborracharse y ir conduciendo borracho. Estas navidades se realizarán hasta 20.000 controles diarios en las carreteras españolas. Y seguimos hablando de cosas que ocurren en Navidad. Por ejemplo, que Correos cifre que habrá un aumento del 10% del volumen de cartas que se enviarán durante estas fechas. Y además para ayudar a los Reyes Magos se han instalado buzones especiales en 174 oficinas del país para las cartas dirigidas a sus majestades. Correos calcula que durante el mes de diciembre en España se realizarán en torno a 380 y 390 millones de envíos postales. Lo que supone un aumento del 10% del volumen de tráfico de cartas durante las Navidades. Pues con la felicitación de estas de postales o así. Alguna siempre llega, pero yo pocas mando. Por carta, porque no sé manejar el ordenador ni nada de eso. La carta de siempre. Por carta la he mandado. Además, para estas fechas, Correos ha instalado buzones especiales para las cartas a los Reyes Magos en 174 oficinas. Y los niños que lo deseen encontrarán en estas oficinas el modelo oficial de emisiva para escribir a sus majestades de oriente. Una carta con muchas amiguitas y con un amiguito. Por carta normal. En la carta. Correos hace estas previsiones, pero muchos serán los que se decanten por las nuevas tecnologías y las redes sociales para realizar sus felicitaciones navideñas. Con internet lo hacemos todo tan fácil. Hombre, sí también, porque tengo a todos mis amigos en 20, pero vaya. Internet. Es con algún PowerPoint o algo así. Y también son muchos los que recurren al teléfono. No felicito las Navidades más que por teléfono los días. Pues por teléfono. Sí, hay familiares en otras casas por teléfono. Eso sí, lo hagan como lo hagan. Ben Serpris han enviado sus felicitaciones y cartas que las Navidades ya están encima. La avenida Carlos III se convirtió anoche en una improvisada pista de baile en la que más de 500 personas participaron en un flash mob solidario para la Fundación Juan Bonal. A través de dos ensayadas coreografías, los pamploneses se quitaron el frío de encima. Carlos III se quitaba el frío de encima a ritmo de Gris y The Thriller de Michael Jackson. Cientos de personas se olvidaron de sus complejos y se pusieron a bailar en una improvisada pista de baile en medio de la calle. Alumnos de la Escuela de Danza de Eva Espuelas dirigieron ambas coreografías para que los improvisados bailarines pudieran dar lo mejor de sí mismos. Eso sí, cada uno hacía lo que podía. Muy bien, es divertido. La habíamos ensayado, está muy bien. Me parece una iniciativa buena que hay que tomar y que socialmente es algo que te se veía hacer más. Pues nada de frío, ¿eh? Se va el frío. Se va todo. Bueno, esta es una experiencia muy alucinante. No sabemos muy bien bailar, pero bueno. Esto anima un poco a la gente a que se ponga a bailar. La mayoría de los participantes llevaba unos chubasqueros de color azul que mostraban la acción solidaria del evento. El dinero que se recaudará con su venta está destinado a un proyecto de la Fundación Juan Bonal. Lo recaudado con este poncho va destinado al centro nutricional de Muquila, teniendo en cuenta que aproximadamente un euro aquí significan para nosotros 25 biberones. Una ayuda necesaria que se puede conseguir con solo unos pasos de baile. Y la localidad Rivera de Baltierra ha celebrado durante toda esta semana las sextas Jornadas Agrícolas, Gastronómicas y Culturales. Una agenda llena de actos llamados a la participación, entre ellos una chocolatada popular anoche que sirvió para calmar los fríos de estos días. 50 litros de chocolate fueron los que se prepararon ayer en Baltierra para la celebración de la chocolatada popular. La encargada de realizarlo un año más, Lola. 4 años o 5 llevamos haciéndolo. Antes lo hacía José Miranda y al caer enfermo nos dijeron a ver, porque yo ya llevo muchos años haciéndolo para la banda y los críos del colegio, entonces recurrieron a nosotras. Para acompañar al chocolate también se repartieron bollos, aunque pronto se terminaron. Pues bien, se nos han gastado las cucharillas y los bollos, pero va bien el reparto. Y no nos extraña porque a algunos se cogió más de uno. He cogido tres bollos y tres chocolates. Un chocolate que gustó por igual a niños y a mayores. ¿Está rico el chocolate? Muy bueno, muy bueno. Fantástico. Ha salido perfecto. Bueno, 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 de verdad. Sin palabras raras, bueno, bueno, de verdad. Una cosa muy buena que se hace y está perfecto estas cosas hacerlas. Chocolate y lo que venga, todas cosas. Aunque con el frío que hacía ayer por la tarde, muchos cogían el chocolate para llevar. Ah, quítame el frío con el caliente. Voy, sí. Te vas a cubierto, ¿no? Sí, sí, adentro. No, pero que atén la plaza. No, no, y menos sin chaqueta. Ay, acento cívico, para la señora y para mí. Esta chocolatada se enmarca dentro de las sextas jornadas agrícolas, gastronómicas y culturales, más conocidas como fiestas de la esperanza. Niñas y señores de vida, por así decirlo. Son las jornadas agrícolas, gastronómicas y culturales de Baltierra. Y finalizamos siempre con el fin de semana, según toque, con las fiestas en honor a la Virgen de la Esperanza. Unas fiestas que terminan hoy y en las que ante todo prima el buen ambiente y sobre todo el buen comer. En un instante llegan los deportes. Veremos el derbi que enfrentó anoche a la Peña Sport con el Osasuna Promesas. Ganaron los filiales, lo hicieron por un gol a cero. Y también estaremos en el Anaitasuna, donde los Barri, Barricada, ofrecieron su último concierto de la gira que lleva ya un año. Bueno, pues vamos a conocer ya toda la actualidad deportiva de la jornada. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en nuestras manos. Planes de pensiones y previsión de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna recibe esta tarde en el Reino de Navarra al Zaragoza, alcoholista de la primera división, con la pretensión de irse de vacaciones con los deberes hechos. Si eso ocurre, los rojillos terminarían el año con 19 puntos, a falta de tres jornadas para que termine la primera vuelta. El encuentro supondrá además la vuelta a Pamplona de Javier Aguirre. Osasuna mantiene tres puntos de ventaja respecto al descenso. En caso de ganar al Zaragoza, abriría un hueco de 10 puntos con el equipo aragonés. El equipo navarro confía en recuperar el camino de las victorias en casa, que rompió contra el Barcelona después de 12 encuentros sin perder en Pamplona. Para mí todos los puntos siempre son importantes y nunca se sabe dónde se pueden conseguir. Lo que está claro es que hay que ser la actitud del equipo. Creo que tiene una actitud que sale a ganar en todos los campos. Ahora mismo, el otro día también se nos presentó la primera oportunidad de Juanfra, muy clara. Lo que hace falta es que esas oportunidades que estamos teniendo se contrasten en goles. Osasuna promesas se llevó anoche el derbi navarro de segunda división B, gracias a un solitario gol de Gabilondo. A pesar del resultado, el partido estuvo controlado por la peña, que mereció mucho más que la derrota. Enseguida veremos esas imágenes. Estas corresponden al partido de veteranos que esta mañana disputaban Osasuna y Zaragoza en las instalaciones de Tajonar. Viejos conocidos de todos los aficionados que han intentado reunirse en esta mañana de domingo. Como decíamos, derbi anoche en segunda división B. Los fallos de cara al marco contrario. De la peña Sport les costaron tres puntos. Los rojillos estuvieron mucho más atinados. El encuentro comenzó con una peña Sport muy metida en el encuentro, jugando muy arriba y presionando la salida del balón de los rojillos. Todas las caídas y los balones divididos eran de la peña que se imponían, sobre todo en el medio campo. A los rojillos apenas les duraba el balón en su posición y se limitaban a balones largos buscando a Manuel. La peña quería irse con ventaja al descanso y pudo hacerlo en un par de ocasiones, más que claras a lo largo del primer tiempo, pero pecó de falta de puntería. El verdadero manchón en el transcurrir de los tafalleses. Pero el dominio local no tuvo premio y nada más comenzar la segunda parte iba a llegar el gol del Promesas. Gabilondo hizo un gol de vaselina desde la frontal aprovechando una media salida de Ander. A pesar del tanto encajado y de la delicada situación clasificatoria, la peña no se arrugó ni le perdió la cara al choque. Eso le pudo costar algún disgusto a los locales, puesto que el encuentro se abrió y con huecos el filial tuvo oportunidades a la contra. Osasuna decidió replegarse por completo en los últimos minutos para defender el resultado y la peña buscó la igualada. La victoria permite a los rojillos seguir su escalada en la clasificación y merodear los puestos que dan derecho a disputar una plaza de ascenso. En cambio la peña deberá seguir sufriendo para salvar la categoría. En fútbol sala cara y cruz para nuestros equipos, el Triman consiguió la clasificación para la Copa al ganar por 6 a 3. En cambio mal resultado el cosechado anoche por el Ríos Renovables para cerrar el año en la división de plata. Los de Víctor Acosta cedieron dos puntos y empataron con tres tantos contra el Brihuega, equipo de la parte media-baja de la clasificación. Tras este partido el equipo Tudelano aún así sigue siendo el líder de plata pero empatado a puntos ahora con el puerto llano. Un duro rival en la carrera por el ascenso. Además el Ríos jugará este próximo miércoles la eliminatoria de Copa del Rey, precisamente contra el Triman. Los aficionados a la montaña han podido celebrar un año más en el Santuario de Al-Arar su gran día. Hoy 19 de diciembre es el Día de los Montañeros. Con un buen abrigo y botas de monte con las que poder andar por la nieve, distintos grupos de montañas han dado cita en lo alto de Al-Arar para despedir el año con esta renovada tradición. Pues esto viene desde hace unos 50 años cuando estaba aquí de Capellán, Don Inocencio. Y Don Inocencio tenía mucho aprecio a los montañeros porque además como entonces no estaba todo esto, pues a los montañeros que subían y tal los cuidaba. Bueno, entonces todos los años se venía a saludarle y a felicitarle el final de año y el próximo año. Cuatro grados de temperatura y la compañía del sol han facilitado el ascenso y han animado a numerosos mendizales a reencontrarse en este Día de los Montañeros. Hay mucha participación, la gente está subiendo todavía y bueno, parece que hay muchas ganas de subir para arriba. Lo único que varía es el inicio del camino. De Huerte a la Quil. Desde Ata. De Huerte a la Quil. De Urdain. ¿De Urdain? No, andando no, andando desde Huerte. Después de la tradicional misa en el Santuario ha llegado el momento más esperado, el almuerzo. Este año lo estaba preparando los montañeros de Sacana. Va rotando. Un año le he tocado un club, otro año otro y este año le hemos cogido los de Sacana. Si esto era el de Sacana, o sea que buena calidad. Con la tarea hecha muchos volverán en autobús, otros caminando y algunos corriendo. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado R que ha garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Pues ya vemos como en algunos montes persiste la nieve. Vamos a conocer las previsiones del tiempo. Y si este año no para de llover, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Mañana en Navarra tendremos cielos poco nubosos aumentando a nuboso o muy nuboso en el transcurso del día. Con probabilidad de precipitaciones débiles a últimas horas de la jornada, sobre todo en el área pirinaica. También habrá brumas matinales y algún banco de niebla. La cota de nieve estará en torno a los 1.300 metros y las temperaturas, las mínimas, se mantendrán sin cambios y las máximas ascenderán ligeramente. Se podrían producir también heladas esta noche, débiles en áreas de montaña y en somontanos, o localmente moderadas en el Pirineo. Mañana las temperaturas oscilarán entre 1 y 11 grados en Pamplona, 2 y 12 grados en Mazdán, 2 bajo 0 y 9 en Roncal y los 0 grados y los 10 en Tudela. Los vientos, por otra parte, soplarán de componentes sur y este flojos o moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Y si ocurre algo inesperado? Hay cosas que no se pueden predecir. Tu futuro, sí. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú, seguro. Y hoy en nuestra Noticia Ecológica les contamos que el 7,6% de la superficie de Navarra está declarada como zona de especial protección para las aves. Navarra es la tercera región española que menos porcentaje de su territorio tiene declarado para tal fin. Concretamente las Islas Canarias cuentan con el 36,4% por delante de la Roja, Ceuta y Malilla o Extremadura. Las comunidades con menos zonas de especial protección para aves son Navarra, País Vasco y Galicia. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Y hoy para despedirnos un concierto, el que ofreció barricada anoche cerrando su gira en el pabellón de Anaitasuna. El grupo puso en escena todas las canciones de su último trabajo, La tierra está sorda. Trabajo que está dedicado a los familiares de los republicanos fusilados en la guerra civil y con el que han conseguido un nuevo disco de oro. 4.000 entradas vendidas y un gran ambiente en el Anaita. Pues con música de rock, el que nos proporciona barricada, nos despedimos a las 9 de la noche. Habrá más noticias en Canal 6. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!